Bien amigas y amigos, el día de hoy nos encontramos en el centro de Zapotlanejo Tenemos una gran exhibición de carros a escala Exhibición y venta de estos bonitos vehículos Autos icónicos que podemos observar en esta bonita exhibición que tenemos el día de hoy Aquí en el centro de Zapotlanejo, de carros a escala Vamos a seguir con este recorrido ¿Víctor? A su orden escrito, José Morales Ramírez Vemos que tienes una gran colección de vehículos a escala Platícanos de esa combi Esta combi, mira Esa combi yo la adquirí hace aproximadamente como unos 20 años 20 años En una tienda de garage, una venta de garage ¿Es de lámina? Es de lámina exactamente ¿Aproximadamente cuántos años tendrá? Esa combi, pues no sé, yo pienso que si te estoy diciendo que yo tenía 20 ¿Cuántos crees que ya tenga hecha? Aquí tenemos carros hechos, digamos que desde cero Le llamamos desde cero, convertidos, transformados Este es el modelo, el rojo Esta es esta Pero ya transformada, modificada Modificada, exactamente A este trabajo nosotros le llamamos custom El custom consta de transformar un vehículo o desde principios cambiar de ruedas O cambio de color a los vehículos Pintura ruedas Pintura ruedas De goma Hecho a mano Con pintura tornasol Tornasol exactamente Este carro es un icono de las películas O de las series Es decir, el kit El auto increíble ¿Quién no se emocionó en aquellos tiempos? Con las aventuras Y lo que podía ser el carro Que ahora en la modernidad pues ya se nos hace normal Un carro muy icónico, mira Los Duke de Hazard Una serie muy, muy interesante, muy bonita Sí, mira El carro lo he hecho Desde cero Pintura Dibujo Como por ejemplo Este carro lo podemos adquirir en algún lugar Este carro no lo puedes adquirir A menos de que lo mandes a hacer con personas que trabajan el custom Yo no lo hago Yo lo hago en lo personal solamente para mí Ese no se puede comprar en algún otro lugar Tú lo modificaste Exactamente Yo lo modifique personalmente Calcamonía, llanta, antena A la calcamonía aquí le llamamos tampo Tampo Tampo, sí, exactamente Es el tampo Pintura, llantas Es un carro normal que transformado ¿Qué otro carrito tienes interesante por aquí compañero? ¿De aquel lado? Ver toda esa colección de carritos Los carros son iguales Pero este es primero que este Las llantas lo dicen Fueron de las primeras que hizo Hot Wheels Esa ya es la más moderna Pero usaron el mismo modelo El mismo molde Y la pintura la quisieron igualar ¿Ese tú no lo me has puesto ninguna modificación? No, estos son así como Igual, tal como salieron de la fábrica Y estos son carros vintage Muy viejos Que tienen a veces algunas peculiaridades Como este Eso ya no los encuentras Así es muy difícil Si para uno que Los busca No recuerdo como se llama este carrito Pero prácticamente Chocaba Al chocar Aventaba el carro Y todavía le sirve el sistema Pero ya son muy viejos Mucho muy viejos El sistema de cuando chocaba Se volteaba Si Chocaba Bueno aquí no puede Se lo avienta para afuera Pero es muy viejo este carro Uy No, que te puedo decir ¿Cuánto le calculas? Dice aquí 1965 Creo Bastantes años Si Estos carros Modelos Que salieron También muy viejos Si te fijas Son de aniversario El 25 aniversario De los modelos De los primeros Los primeros Inicios De De Hot Wheels Son carros Iconicos Que encuentras Muy Muy raro Muy raro Son específicamente Anteriormente Traían Un botoncito Un botoncito Para que te lo pusieras Ah era como Un botón Para traerle Una camiseta Camisa Una distinción Exactamente Para que vieran Que era Prácticamente De algún club O una colección Otro carro Muy viejo Iconico De marca En calidad Ahorita ya No hacen Ningún Carro de este tipo Este Hay algunos carros Como este Que tienen sus valores Económicos Ya algo elevados Por decirlo así Este no lo encuentras En menos de 400 pesos En menos de 400 pesos ¿Tiene alguna historia? Pues la única historia Es de que un día Lo conseguí Hace Tres años En una También en otro En un evento Como este Pero en Totoplan Este vehículo Lo transformé Es un vehículo Matchbox Que solamente Trae un rodado Simple Yo le pegué El otro Se lo anexé Si No traía caja No traía El dormitorio Nada de esto Nada Totalmente Está transformado Ahorita no traigo Uno a la mano Para que lo viera Lo simple y sencillo Que es este camión Este Le hice su Cajón Desde ceros Prácticamente Eso no vas a creer Que es Es un desodorante Un bote De un desodorante Es un bote De un desodorante Y yo lo hice Le puse llantas Plataformas Le desmarqué Todo su Para montarlo Aquí Una gran belleza Si mira Es como Lo quise hacer Como lo De la película De ¿Cómo se llama La película Esta No recuerdo Furia del camino Este es Está transformado Como la película De furia del camino Y pues este Igual como Mira Yo fabrico Algunos carros Para mi Como en lo personal Este fue El primero Que hice La película La película La película La película Gracias por ver el video.